hola amigos de tu experto aquí estamos los youtubers de como siempre no somos los de siempre como vosotros si yo soy muy grande y lleno pero alfonso no ha podido venir porque ha tenido un accidente un problema muy grande y van por la autopista 200 por hora una velocidad no normal no un poco alta no bueno bueno se ha despistado y ha tenido un accidente muy gordo de forma que ha resultado completamente ileso está en el hospital está ileso pero con toda la familia allí o sea un desastre que le ha pasado algo si no sí sí pero vendrá enseguida en cuanto se lo arregla de la uña va a venir corriendo y tenemos aquí a nuestro es todo muchos sabéis alfonso es el responsable técnico de tu experto pero rocha es el especialista en spotify a mí me gusta llamarlo sportifari sportifari sabe lo llevo aquí ya lo llevas dentro es que tú llevas 30 años trabajando en spotify no antes de que se inventara la música tan 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 con la ojo pues eso este este tío es uno de los que se inventó spotify pero cuando empezó a tratar de ando no 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 ya y por eso lo hemos traído aquí hemos contratado millones pero porque porque cuando escuchamos la música de spotify si miramos en la pantalla pues sólo podemos ver algunas letras algunas canciones que eso es un fallo no efectivamente spotify está muy bien pero claro qué pasa con la gente como nosotros con la gente con gafas que escucha música también nos hace falta ver entonces claro aquí también les hace falta ver pero eso ya los móviles con braille va a ser la hostia pero mientras tanto es verdad que tenemos que ver las letras claro claro que nos cuesta una cifra las gafas pues claro hay que darle salida dices canta esta canción digo yo que sé y yo que si no sé la letra obviamente la música sí bueno de cualquier forma a veces incluso en spotify puedes encontrar una parte de la letra algunos datos curiosos que si éste tenía bigotes de cuando existe el disco de que los estudios psicotrópicos que usaban y qué pasa si queremos ver la letra completa de cada canción en la pantalla incluso queremos montarnos un karaoke karaoke un karaoke con spotify que guapo el karaoke vale mía bueno que vamos a hablar de bueno pues muy fácil en la tienda de google hay aplicaciones para todo incluso para que cuando escuchamos el día no te lo conté me dejó una aplicación mata suegras no 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 venía los pasos de cómo hacer que pareciese un accidente tú piensa que yo soy suegra entonces yo no hay que yo no hay que por si acaso para saber por dónde te voy a venir hay que darle dinero a las suegras yo cuando no era suegra daba dinero a mi suegra y ahora me dan dinero mis yernos claro creo que hay que hacer bueno decía que hay aplicaciones para todo incluso para que cuando escuchamos la música de spotify podamos ver las letras completas del karaoke sincronizadas yo además le veo más salida todavía a ver porque a mí no te ha pasado que vas a lo mejor a ver un ciclo de cine en álvaro kosovar en versión original y no eres capaz de llevar el ritmo de lo que vas leyendo esto te viene muy bien un training perfecto claro claro pero hay veces que no lo pillo y al final me coge a la película pero es por eso no esto esto ayuda esto ayuda a mí las películas albano kosovaras siempre me han gustado mucho sobre todo las que ganó el oscar el año pasado si se juega bueno vamos a dejarnos de cosas raras y vamos a seguir hablando de que? de como leer esta letra como ver esta letra no? y como se lo vamos a contar porque esto te lo vamos a contar ahora perfectamente como? como? paso a paso bueno pues para conseguir esas letras sincronizadas la mejor aplicación cual es? que la vamos a poner aquí escrito si porque es difícil eh? basta para mí que estuvo en verano en Benidorm aprendí en inglés de la pues es musics match ah ya esta pero con x musics match aquí lo tenéis lo pone lo pone lo pone es music de música pero con x como si fuera raro y match que es partido y porque claro se parte la pantalla para ver las letras y escuchar entonces claro music match y quien gana claro venga pues el caso es que lo primero eh? será entrar en esa tienda de google de google play y descargar ese musics match eh? para móviles android o para iphones si tienes un wantochisi lo dejas a través del teletesto pero bueno si porque el wantochisi eso era de htc wantochisi alcatel 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 wantochisi eso era un móvil eh? pero era un móvil de teclas eh? para los que sois menores de 80 años eso era un móvil de teclas un amarillo que además servía de arma arrojadita si 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 tu por ejemplo te caí uno mal se lo tirabas a la cabeza le dejabas noqueado y seguía funcionando el wantochisi era la leche bueno ehm nosotros el caso es que lo vamos a contar con android porque android eh? que no usa apple apple los que tienen billetes además cuatro en españa son cuatro siete por ciento siete por ocho pfff madre mía el resto tenemos todos android 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 claro claro eh? pero con iphone es similar osea que se puede hacer igual eh? si si no os preocupéis eh? aunque estéis un poquito más atrás del resto de los humanos pero vale llegaréis hay que pagar un precio eh? ahí está bueno el caso es que esta music match music 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 es gratis eh? solo tenemos que instalar la aplicación y abrirla después que hacemos? entramos en la app eh? son muy importantes con nuestra cuenta de google o con los datos de facebook de facebook con lo de tinder no la gente intenta entrar con lo de tinder tinder no porque los de tinder además son falsos osea facebook o lo de google yo entiende que siempre digo la tengo más grande que de la que la tengo aunque bueno a veces más pequeña porque bueno da igual no importa ni grande ni pequeña el siguiente paso eh? será darle permiso de acceso a notificaciones la verdad es que a mi no me gusta el paso este es lamentable pero bueno pero es necesario para que te... a ver un poquito así de la que senta abierta la puerta no? osea que... no pero hay que decirle que sí que remedio porque eh... es la única forma de que luego nos enseñe la letra claro claro porque si no él está ahí no sabe cuando cuando estás escuchando spotify está ahí claro el caso es que una vez hechos los registros que tenemos que hacer? eh? pues pulsar en conecta spotify eh? lo pone claro lo pone clarísimo ahí a la izquierda o a la derecha lo tenéis a la derecha a la derecha a la derecha lo tenéis ahí muy bien bueno pues... o en el otro lado da igual el caso es que le damos a conecta spotify y va a iniciar la sesión como usuario y confirmamos la acción eh? a partir de ese momento que es lo que pasa usamos spotify como siempre como si fuéramos 30 sueltas como un experto de spotify que dice bueno que apuntar a los vidas super moderno eh? no? automáticamente musical se activa y cuando reconoce eh? pues efectivamente en spotify dice eh! ahora! eh! ma maría se fue buscando el sol en la playa y tal! hombre! nunca puedo apuntarla eh! hasta la de reggaeton si! la de reggaeton la letra también que esa es más moderna esa... algunos dirán esta no está es muy moderna en spotify está todo 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 y en music smash te lo traduce todo o casi todo pero es igual bueno eh! con sakira se vuelve un boco loco si! porque cuando hace se queda se queda como buscando señal como el gps buscando señal claro pero bueno al final lo consigue lo consigue bueno el caso es que automáticamente cuando esta music smash eh? se activa cuando reconoce la canción y muestra la letra de la pantalla que es una ventana emergente no? emergente es que sale así que emerge que emerge o sea estas ahi podemos configurar el tamaño de la ventana el color del fondo si la quiere de kialim ali tipo así sabes? como quiera Y en cuanto a la letra, la podemos ver por versos, la letra entera, completa en pantalla, por trocitos. Y que se la puedes poner al revés como si fuese un mensaje satánico, ¿sabes? Darla la vuelta y luego llega allí, ¿sabes? Sí, pero bueno, el caso es que toda la letra va a sonar y va a aparecer sincronizada con la música para seguirlo. Claro, claro, ahí tú ya. Está muy bien. Y también podemos minimizar la letra, si no queremos seguirla, pulsando la X, cerrar la aplicación de MusicMash, arrastrando en la parte inferior de la pantalla, la aplicación de MusicMash la cerramos y seguimos escuchando y ahí así, o sea, que podemos hacer lo que queramos. Lo que quieras, lo que quieras. Bueno, pues nada, oye, que te ha gustado y tal, ¿no? Claro, al like, el like. Y a mí, ¿a mí qué? A mí like. Y o que quieres comentar algo, digo, joder, esos tíos están viendo un montón de Instagram, tal, aquí abajo lo comentan. Que de repente quieres estar a la última en tecnología, ¿quién no? ¿Quién no? Tú, cuando empezaste, querías estar y te suscribiste al canal de YouTube de TuExperto.com. Si yo ya el día que tenía Amstrad, a mí ya me llamaba esto. ¿Te llamaba esto? Yo estaba con mi Amstrad, ¿te acuerdas con él? ¿Sabes? Y decía, yo un día tengo que ser tu experto. Yo me decía, a mí mismo, ¿sabes? Amstrad, para los que han nacido antes del siglo XIX, era un ordenador que tenía una cinta de casete para jugar, una cosa frecundante. 64 Ks. 64 Ks, en total, ni megas ni hostias. Ks, Ks, directamente. ¿Qué es eso del K? Pues eso, Ks, Ks. Venga, nos vemos dentro un ratito, mañana o pasado o algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!